Víctor Galvez, reportero de NEMAS desde el Zócalo Capitalino, ahí se realiza un meeting y también hay distintos hechos que dar crónica y narrar. Víctor, te escuchamos. Mucho, mucho, situaciones, piensas, por lo menos lo que se está viviendo en estos momentos, por el ingreso de elementos de la policía de Ciudad de México a esta zona de la avenida José María Pinozuales y Corregidora. Un grupo bastante fuerte de elementos policíacos y que poco a poco han comenzado a realizar estas acciones denominadas barrido, que es ir avanzando poco a poco pese a recibir proyectiles que se están lanzando desde diversos puntos de este circuito de plaza de la Constitución y es que fueron más de 20 minutos en el que este grupo de anarquistas se postraron frente a la zona de Corregidora y empezaron a lanzar cuetones, botellas, comenzaron a destruir parte de las jardineras que se encuentran frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta que finalmente hace algunos minutos han comenzado a ingresar todo este grupo de elementos policíacos. Los policías son parte precisamente de las acciones que en estos momentos se están realizando para ir conteniendo y tratar de ir retirando a este grupo de jóvenes, la mayoría de ellos totalmente cubiertos del rostro y evitar que se sigan realizando estos daños tanto al mobiliario urbano como a las instalaciones de Palacio Nacional y también las agresiones a los elementos de seguridad que se encontraban en su interior, que es esta zona bardeada donde se colocaron las vallas metálicas. Vemos algunos proyectiles lanzados, al menos son bombas que han comenzado a replegar a este grupo de conformes y que la mayoría de ellos se han ido a refugiar donde se encuentra el grueso de la manifestación que es precisamente la zona de plaza de la Constitución en donde todavía se lleva a cabo el mitin. De hecho, el repliegue se ha realizado con toda una situación tensa para los grupos de jóvenes que en su momento no dejaban documentar ninguno de los pasos y que se han colocado exactamente enfrente a este grupo de marabuntas, así se llama la organización. Vemos a distancia que ha caído uno de ellos, uno de ellos se encuentra tirado sobre la carpeta asfáltica, lo rodean elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también este grupo marabunta que están tratando de saber qué es lo que está pasando con este joven que ha caído. Los demás se han colocado precisamente a la zona de plaza de la Constitución y desde ahí siguen lanzando diversa cantidad de proyectiles. algunos de ellos han logrado retirar los escudos de los policías con los cuales estuvieron ingresando, otros traen los palos, sin embargo, los policías han ido avanzando poco a poco y en estos momentos se han colocado José María Pino Suárez y la zona de la calle Corregidora. Juan Pablo, la información que tenemos. Gracias. 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 Gracias.